¿Qué fue Jorge San? Una responsabilidad pero al mismo tiempo un placer Bueno, están diciendo, yo he oído Que es un boyhood a la española además ¿Tú qué piensas sobre eso? Bueno, empezamos antes que boyhood Pero sí es verdad que la idea De seguir a alguien a medida que va Cumpliendo años es muy bonita Y esto te lo da muy poca gente Y Jorge lo puede dar porque Fue un actor fundamental del cine español Cuando tenía 8, 9, 10 años Lo siguió siendo con 15, 16 Lo siguió siendo con 20, 22 Y ahora sigue siendo una presencia Increíble Y para nosotros es un lujo contar con él Y que él se preste a hacer esto ¿Qué diferencia hay por ejemplo de trabajar con un personaje Como el de Vivir, por ejemplo, que hacía un personaje Y aquí que hace a ese mismo ¿Hay alguna diferencia en el trabajo? Para mí como director y guionista No, porque al final tienes que escribir Un personaje que funcione narrativamente Para él seguramente es más complicado Interpretar el personaje de Jorge Porque hay una pierna todo el rato En la parte real En la parte que juega con su vida Y con su historia Y otra en la parte Digamos que está escrita en el guión Y que tienes que interpretar Pero yo creo que es más complejo para él Más difícil para él Para mí al final es lo mismo Es decir, cada personaje que ruedas Es un personaje Yo los tomo todos como personajes de ficción Siempre pienso que cualquier cosa que está escrita O cualquier cosa que filmas Inmediatamente pasa a ser ficción No existe la realidad cuando escribes sobre ella O cuando ruedas sobre ella Claro, es un documental Es una serie, es ficción Sí Es que te diría que hasta los documentales No es lo mismo que te pongan la cámara aquí Que te la pongan aquí No, están presentando otra cosa Yo soy muy... Me fascina el lenguaje televisivo Cinematográfico Y hace tiempo que creo que la gente Le engaña mucho, ¿no? Es decir, la gente lee el letrero De basado en hechos reales Y piensa que lo demás No está basado en hechos reales Todo está basado en hechos reales Entonces al final es una propia realidad Que se genera sola ¿Y tienes algún proyecto cinematográfico? ¿Estás preparando alguna película ahora mismo? No, estaba... De hecho antes incluso de hacer este episodio Estaba encerrado escribiendo una novela Y es lo que tengo así más cercano La novela va a salir ahora en abril Se llama Tierra de Campos Y ha sido lo que me ha tenido Estos tres últimos años Encerrado y trabajando todo el rato La diferencia entre un guión y un libro O sea, ¿qué diferencia es la forma de trabajar? ¿Un guión es más directo? ¿Un libro te tomas más tiempo? Sí, un guión es, digamos Una obra previa al rodaje de la película Y una novela es la obra final Es muy distinto el trabajo Es muy distinto Porque una, digamos, sería un paso en el proceso Entonces te lleva menos tiempo que una novela Y, digamos, no se acaba Hasta que ruedas la película y la montas Una novela es muy distinta Una novela es un proceso de principio a fin Y, por lo tanto, cuando lo terminas y lo entregas Tiene que ser una obra acabada No es un paso en la obra, es la obra Pues si la presentes estaremos ahí Que también nos presentamos libros y demás Ah, ¿sí? Pues ahí estaremos en abril con Tierra de Campos Entonces, pues nada Un saludo a Movies.es De parte de David Trova ¡Gracias! 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 ¡Gracias!